Y si te gustan los zapatos, Chic Orquídea es para ti, Katia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, ¿tú qué nos traes? Bueno, yo les tengo una propuesta que es divertida, original y además con mucho color y textura. Se llama Chic Orquídea, zapatos para mujer, tanto flats y tacones. Perfecto, a ver, podemos, ahorita vamos a hacer un close-up de tus zapatos. ¿Cuál es el estilo que manejas en zapatos? Bueno, el estilo que manejamos es algo súper fresco, divertido, pero siempre con moda. Que tenga algo súper fashion, pero al igual que sea súper cómodo. Y también manejamos lo que son muchas texturas, eso es lo que nos caracteriza a nosotros. Oye, por ejemplo, veo que tus zapatos, que ahorita los vamos a tomar, traen estribo. ¿Todos son así o traes como que diferentes? Sí, traigo diferentes. Tengo desde botines hasta flats y también tengo, bueno, ahorita con este tipo de tacones, con correa, sin correa, o sea, hacemos de todo tipo para que nuestra clienta sea la que realmente escoja lo que necesita y se sienta más cómoda. ¿Tu estilo es la mezcla de texturas como bien veo aquí que tiene como que una tela bajo la plataforma? Exactamente, lo que creamos es, bueno, buscamos las texturas que estén de moda y ahora lo que creamos es eso, liso con alguna textura como tipo avestruz y eso hace que resalte más el zapato. Muy bien, Katy, ¿a dónde te podemos encontrar? Bueno, nosotros tenemos venta online a través de la página de internet y además vendemos en Punto y Coma, que está dentro de, en Lomas de Chapultepec, dentro del Distrito Federal. Perfecto, pues muchísimas gracias y muchas felicidades.